Hola usuarios de youtube, como os había prometido que iba a seguir lo que es la saga, la continuidad de este juego, ya me he puesto en campaña, antes no había podido hacerlo, pero hemos empezado otra vez, de vuelta, así que vamos a meterle daño bueno vamos vamos esta arma no me gusta nada, te he pegado tiro en el ano, pero nada ya te ha ayudado zorra, que quieres, que quieres mamona, hay que cambiar de arma tío a mi el arma que me mola es esta, déjate de tontería ya estoy en la medralleta arcochina esa vamos a seguir la marcha me estan dando merengue merengue me estan dando merengue merengue a mi nos pega en la cabeza que quieres mas, que quieres mas, que quieres mas por detras, por delante y por detras que quieres mas que queda en el auch coge una arma, coño, le tengo que cargarle a todos coño, que tengo que cargarle a todos estos son tus nuevos y el agua, ¿verdad? Quédate, quédate ¡Entreténlo! Joder macho No quiero joderse Ya te haces algo negrita Podemos seguir Sígueme si quieres vivir No te lo imagino Vamos No te aseguro que la mujer de dentro Ay que me ayude a ir Hay alguien me está dando tras tras por detrás Eh, ¿dónde está tío? Me cago en tu cara Eh, que me está dando merengue ¿Está bien, no? Estás ensayado conmigo Madre mía tío Me ha dado unos merengue Tío, que me voy a mover Tío, que me voy a mover Tío, me diga loco Tantiga de mierda Tantiga de mierda Tantiga de mierda Tantiga de mierda Claro La estoy ayudando Sacamos de aquí Sigamos por el loquero Hospital Subamos, subamos Venga, tonta el culo Mira, saque Saca ¿Qué? Una Nos acabamos de pasar la parte de La primera parte de El hospital este Vamos a continuar a ver Qué es lo que vemos Subiremos, bajaremos Y vamos al sótano Lo único que digo Que este juego Lo que no me gusta Es la metralleta Se peta, se peta, se peta No saca nada Y tiene que meterle 50 tíos Para matarlo Es una mierda No la recomiendo Un saludo a toda la gente Que me ha estado diciendo Que subiera el juego Que se haya desacordado de mí Que lo agradezco Lo agradezco Eso es lo que me hace a mí Volver a subir vídeos Que la gente se acuerde Porque si no Es como si no estuviera haciendo nada Realmente Vamos por vosotros Aquí nadie se hace rico Esto es más bien Más por hobby Que por otra cosa A ver si carga ya de una vez Me cago en la hostia Este juego Es peor que la Play 2 Para cargar macho Para cargar Se tira Se tira Vida y media Vida y media Podéis ir a Podéis ir a Tomar un café Si queréis Y cuando Cuando volváis Sigo con el juego Me puedo ir a cargar Tranquilamente Y Volver Y Y aún Se estaría cargando Ya No habría Ningún problema Venga Joder macho Ya sé Ya porque han puesto El dibujo del negro Con los brazos cruzados Porque está esperando A que cargue Está esperando A que cargue El juego Este combo Es muy bueno La verdad De cuatro núcleos Y yo no sé Con el antelucro Tenía dos núcleos Y iba De puta madre No entiendo Se ve que tengo El muro Muy cargadito Ya Acabamos Una estrella Venido a mierda Vamos a continuar Con esta parte Vamos Venga Joder Siento mucho Eh Colegas Esto Es mío Y me cago Y me vuelvo a cagar Otra vez Me cago en tu calavera Venga Venga Que sea rapidito Esto va cuando quiere Eh Pa' mirarte Me tengo que grabarlo Enchufar el ordenador Tío Porque así No sé Bacho Me voy a tener que quitar La aplicación Porque si no que lo tengo La memoria rara La tengo a tope Venga Otra vez Con los brazos cruzados Esperando Venga Joder Que va Eh Chico Voy a dormir Eh Ha empezado No Mañana Mañana sigo ¿Eh? Sí Ha empezado Me cago en la puta Otra vez estamos aquí en la ciudad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hostias Hostias Por favor Hola ¿Por qué? ¿Por qué? Una Ya Me cago en la pita y voy a correr aquí Hostia, hostia, aquí viene la cosa cargada, ¿eh? ¡Acavese, acavese! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ey, pajeala, pajeala! ¡Pajea la arma! ¡Como las putas que te vienen aquí en plan acoronamiento, eh! ¡Ale! ¡Cale, calla, calla! ¡Cale, bruja! ¿De qué vas a irme? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Pacho muerto, mendigo! ¡Puto mendigo, respiro! ¿Qué quieres? ¡Que te salió la compra, borra! ¡Me cago en tu podrida cara! ¡Va por culo el pecho de silicona! ¡Hacemos manitas! ¡Cale, por el culo! ¡Monorail! Esto me recuerda a los insos, lo del monorail ¿Quién quiere reconstruir un monorail? Estos son unos dibujos de negado, como ese Muy buenos Amarillos esos ¿Quién quiere reconstruir un monorail en Springfield? Estafador, no sé si acordáis A ver, vamos a cambiar por Por esta A ver Ahí está, vamos a gastarla, a ver qué tal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me está marcando? Esa es la fuerza de continuidad ¡Conorail Station! Estos juegos tienen muy buena lógica Me he dado cuenta que las armas no me están acompañando No me están acompañando nada Mira ese Una que le tiró la arregla encima Mira A ver, a ver si cambiar un poco los muertes me vienen un poco Un poco diferentes A ver, esto que hostia Eso que, eso que Tengo mi vida Vamos a A meterlo en este A ver 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 Nivel 4 Necesito comprar un triple francotirador Y no tengo un puto de hierro O sea, yo no puedo todavía Yo tengo un puto de hierro Ok No me diréis que estoy grabando mi gameplay Pobre Vamos a ver A ver Vamos a ver A ver A ver A ver Arkham City Esta tía me recuerda A la de Tom Raider Es una inmigración Es una inmigración total De la muchacha de Tom Raider También podrían haber puesto un tío ¿No? No es por ser machista Pero podrían haber puesto un tío macho Para poder elegir ¿No? ¿Eh? Bueno Yo no soy de nunca de Tom Raider Porque es una chica Pero no es por ser machista ¿Eh? Me gusta más Llevar un personaje Barón Bueno Vamos Vamos a continuar Seguimos por el primero Esto que es Por aquí estoy viendo yo Tendencia a engordar Hostia Ya vienen ya las hojitas Me cago en la hostia Aquí vienen todos pecados Ya se ya por acá me han puesto Venga Venira por mi Siguiente Dale Prosigamos Lo siguiente A ver Vámonos para allá No cantes siempre La canción de Boba Esponja Que si no No dejan subir el video Por copyright Se la que apuña Más un caso Muy gorda Ya está Me vas a joder los videos Venga tío No Toma Tu madre Venga Te voy a ir Te voy a ir Hijo Te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir Con esa canción Capilla la que le queda aquí a esta Corre Forrest Corre Ah hombre ya Tío, eso es tan cancino Me cago en vuestra calavera Madre mía casi nada El de al haber morido Es que también con este cantando Me cago en todo Pues nada gente Eso ha sido todo Un saludo para todos los que me siguen Y para los que no también Nada, suscribiros a mi canal Un saludo, espero que la... A ver, que le hagan la que yo acarque Ya está bien, hombre No te lo voy 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 Uuuu Eres muy capullo Eres muy capullo Me ha jodido todo el vídeo Me acaba de joder todo el vídeo No te lo voy 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 No te lo voy